Hola, ¿qué tal? Soy Azucena Isabel, egresada de la primera generación de la carrera técnica músico-instrumentista ejecutante de piano del Instituto Potosino de Bellas Artes. Estoy muy contenta y muy agradecida de pertenecer a esta familia, donde recibí la base musical para poder dedicarme a la música profesionalmente. Actualmente soy licenciada en estudios de jazz, estoy estudiando una maestría en composición y arreglos y me dedico a ser cantante profesional y a la docencia musical. Muchas gracias, Bellas Artes, y muchas felicidades. ¡Gracias!